Angélica Rivera es una de las actrices más queridas de todo México, pues ha logrado conquistar al público gracias a sus entrañables interpretaciones. Sin embargo, a pesar de la fama y popularidad de La Gaviota, la actriz también se ha visto envuelta en escándalos mismos, por los que decidió alejarse de los reflectores y mantener un perfil bajo. Sin embargo, Angélica Rivera sigue dando de qué hablar, aunque no es para bien. Hace unas semanas se había anunciado que Silvia Navarro regresaría a la pantalla chica al protagonizar una telenovela de Televisa, pero esto cambió de un momento a otro. Por esta razón, se especula que alguien movió sus influencias, ya que ahora todo parece apuntar a que será el taticantoral quien tenga el papel protagónico. La nueva producción estará bajo el mando de Nicandro Díaz, quien anteriormente había sido despedido de Televisa. Ahora regresará a la televisora de San Ángel y hará un refrito de Destilando Amor, melodrama que conquistó a chicos y grandes en 2007. El medio antes citado, explicó que la nueva telenovela, en un principio, iba a ser protagonizada por Juan Soler y Silvia Navarro, quienes ya habían trabajado juntos en Cuando me enamoro. Por desgracia, se dice que ambos no se soportan, por lo que juraron no volver a laborar nuevamente en una misma producción. Es por este hecho que se dice que Silvia Navarro pidió un mayor salario con tal de trabajar al lado del argentino. Al no ceder, se especula que Nicandro Díaz fue el que decidió que Itati Cantoral se quedara con el papel ante las trabas que estaba poniendo Silvia Navarro. Otra de las versiones señala que Angélica Rivera estuvo detrás de todo, pues se dice que ella no quería que la actriz se quedara con el personaje de La Gaviota y que movió sus influencias para quitarle el lugar a Navarro. ¿Qué opinas? ¿Crees que realmente Angélica Rivera esté detrás de este hecho? ¡Gracias!